¡Atención! Todas las personas que salen en este vídeo han sido grabadas sin su consentimiento... ¡Mmm! 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 ¡Oh, Dios mío! Creo que me he perdido... ¡Este maldito server está acabando con mi paciencia! ¡Ey, tío! ¡Vamos a jugar unas partidillas! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡No va a ser todo estudiar! ¡Malditos profesores! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Creo que voy a escoger la modalidad de Sky Wars! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡No sé muy bien en cuál puedo entrar! ¡Es igual! ¡Entre sin cuál entres vas a perder! ¡Ja, ja! ¿Perder el qué? ¡Si yo sólo entro para lucir mis pezones! ¡Oh! ¡Me pica el culito mucho! ¡No sabéis cuánto me pica! Me llamo Landon Carter Como todos los días a la misma hora Entro al servidor de Midplay a buscar un poco de contacto humano Pero en el fondo... En el fondo me siento solo Exiliado de la sociedad Hasta que un día la vi a ella Ahí estaba Tan simple pero a la vez tan bella Pero como vino También se fue sin dejar rastro alguno Y me volví a quedar solo Landon Carter Todos los días la misma historia Cállate ya la boca que eres un pesado tío Eva María se fue buscando el sol en la playa Me pica el culito Este server no me gusta Me lo aspiro de aquí Venga tío no te piques Y venga a jugar otra partida hombre Venga Juan que no ha sido para tanto Que no ha sido para tanto Que no ha sido para tanto Pero si me habéis tirado un calamar a la cabeza desgraciados Hola soy Wayne Y me pongo detrás de la gente para que sientan el bulto ¿Lo sientes amigo? Día 73 en Meanplay Me sigo sintiendo muy solo ¡Pero Landon Carter! ¿Otra vez tú aquí? ¡Supéralo ya! Hay más vida fuera de Meanplay Esa chiquilla se fue hace rato ¡Olvídalo Landon Carter! El día 21 o el día del creeper Perfecto no me lo pierdo por nada del mundo Eh un momento Ayer fue día 21 ¡Mierda! Tu eres el de FanDance FanFed ¿Es que si? Si niñita ¿Quieres que te de un susto de los buenos eh? Tu no me das miedo Hola soy Gordon Freeman Y puedo hablar Gordon Freeman Vaya mierda de voz Podrías haberte quedado callado 17 años más Soy un hombre con la skin de una mujer Eh guapa si quieres podemos quedar después Buenos días comisario No Harviden no ha llegado al lobbying de su partida de Skywars Dime ¿Qué le has hecho? ¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién dijo que hiciese ti? ¿Eh? ¿Con un desconocido? Dígame Comisario Se siente responsable De la prieta en el que se encuentra Harviden ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Qué importa eso ahora? Bueno Dependiendo de la hora puede estar en un sitio o en varios a la vez ¡Catapum! ¿Sabes una cosa comisario? Yo entro a Meanplay porque ver toda esta gente corretear me completa ¡Joker! Jóntate con Landon Carter y largaos de aquí de una vez ¡pesados! ¡Button functions! ¡Suscríbete al canal! División de Fernando